El bodeguero se muestra el frijolero, siempre en su casa, el bodeguero se muestra en la esquina, pero me da, pero ya de todo siempre te servirá. Anda en seguida, corriente allá, que con la placa te apuntará, pero otro leo, tu lado, el otro, trae un trago con plástico, Dice servidor, servidor, no me quiero, que sucede, sucede, porque tanto te he puesto yo, yo creo que es un secreto, yo creo que es un secreto, yo creo que es un secreto, yo creo que está el bodegero. El bodeguero siempre está entre frijoles y cha cha cha. Toma chocolate, paga lo que te bebe. 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 Toma chocolate, paga lo que te bebe.